muy bienvenidos a todos como están soy csm y estamos acá para jugar y osis crafter wars y este es un juego que llegará el 29 de marzo para switch y acá lo tenemos a ellos y más lindo que nunca verían por ahí mucho gusto soy cartúñez cómo te va dice muy bien con que reyos y este lugar está hecho de manualidades verdad que dan ganas de jugar por aquí le pregunta y yo obviamente va a decir que sí fantástico pues entonces andando a villa locomotora bueno vamos a tener que arrancar en villa locomotora esta es una demo que salió para nintendo switch por ende está enfocada más que nada las personas que no tengan switch porque si vos tenés switch la podés jugar si tenés switch anda bajatela y jugarla por vos mismo y si no tenés switch quédate acá y mirate el vídeo de la demo para que veas más o menos de qué se trata este nuevo juego de ellos como pueden ver se ve pero no lindo lo siguiente divino tiene como esa cosita de felpita y lo que vamos a tener acá vamos a tener que ir agarrando las monedas vamos a tener unos huevitos que vamos a ir agarrando a medida a esto me parece que no le podemos hacer mucho por el momento perfecto bien ahí ya pasamos por ahí estoy súper excitado con yo ya ok mantén oprimido a para que yo si revolote en el aire sí me di cuenta era como un doble saldo ahí muy bien desde acá me gusta me encanta esto ok agarramos una margarita lo que podemos ver hay que juntar 5 miren el juego es en 2d si es un plataforma en 2d pero qué pasa qué pasa opa opa tiene profundidad sí señores aparte tener cartón tiene profundidad este es un juego digamos si vos tenés hijos hijas lo que sea que tengas niños en la casa no podés dejar de jugar a esto luego de tragarse a un enemigo con b yoshi crea un huevo si lo estaríamos viendo que yoshi crea bocha de huevos en realidad oprime x para activar la mirilla apuntando ok ahí está ahora sí o mira qué lindo qué lindo con la mirilla podemos hoy tenemos corazones cines corazones de cartón seguimos pegando a mí que tiene profundidad también a ver si yo le puedo pegar a esta tendencia y ahora le voy a empezar a rebolear a todo lanzar un vuelo paisaje y oye puede lanzar huevos hacia esta de la profundidad que estamos hablando entonces suponete hay una margarita y nada y se puede agarrar la margarita y quiero tirarle a todos y esto me da huevitos para seguir tirándole a todo esto me da monedas rojas no sé qué serán las monedas rojas lo vamos a agarrar todo lo que haya para agarrar a todo a todo a todo hay que tirarle a todo a ver a la vaca también se puede tirar si genial me dio ahí como me dice por qué hay un huevo rojo por qué hay un huevo rojo qué lindo el cartón qué lindo esto es muy oye ok esto era no sé qué era eso hoy llegó el malo maloso a ver qué pasó si crees que vas a encontrar alguna gema estás muy equivocado de aquí no pasa maldito a nos va a desarmar el tren nos va a desarmar que feo que feo no se hace eso no se le hace a yo a yoshi desarmar el tren así el tren no te servirá de nada si encontraste a las piezas que la voy a encontrar y te voy a ir a buscar en guachín ahí hay una pieza mira que fuera tan difícil encontrar las piezas bien 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 vida 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 puedo comer todo absolutamente todo esto me dan monedas rojas no sé para qué sirven las monedas rojas pero acá tengo más huevos esto es súper útil bueno ahí veo una margarita a ver vamos a la margarita pero puedo ir caminando por el tren ahí veo a alguien acá alguien que quiere perder su muy bien su barriletín no quiero no quiero parecer malo ahí está uy cayeron bocha de monedas perfecto acá creo que hay otro pedazo muy bien saben que me acabo de dar cuenta no solamente con la x vas a poder disparar sino que también con el gatillo derecho a ver si con los otros no con los otros gatillos los izquierdos te agachas pero con el gatillo derecho vas a poder disparar esto y es mucho más cómodo muchísimo más cómodo ahí está monedas rojas me quedan me faltan me faltan varias eh dónde está el resto de monedas rojas a ver acá estos me deberían dar monedas rojas tengo 15 perfecto me faltan 5 dónde estarán el resto de monedas rojas 4 de esas ahí están las monedas rojas mira de sorpresón cayeron eh de sorpresón cayeron las monedas rojas a ver ahí está y ahora tengo que armar la la moto como se llama locomotora la locomotora vamos 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 tirar huevo que música eh una música muy apacible una música muy emocional vamos Yoshi que lindo juego este no se se acuerdan este juego fue anunciado en el E3 allá por el 2017 hace mucho tiempo mucho tiempo ah sí casi dos años creo que se anunció con el Kirby también pero el ah mira ahí está pero el lo que me llamó la atención ahí está perfecto que se llamaba Yoshi nada más recuerdan? pero bueno ahora tenemos y ya sabemos que es Yoshi's Crafted World si? todo este material uy mira muy Mario esto y los huevos fíjense que los huevos se transformaron en moneda baile Yoshi baile como no? zip vamos a ver que nos depara ahora la historia de Yoshi vamos villa locomotora tenemos las 5 margaritas perfecto todas las monedas ah los corazones nos faltaron 5 bueno bueno no se puede todo en la vida no se puede me han sacado algo de vida pero no importa continuamos mira Yoshi se abre el cartón y que pasó Yoshi? está preocupado encontró un perro cerdo eh? el perro cerdo que ladra el perro cerdo ladra como loco que quieres hacer? vamos a buscar los perros vamos a buscar los perros obviamente dale que es una demo no debemos tener mucho más niveles que jugar si tocas un ah pochitos se llama este te seguirá por todas partes vamos a buscar los pochitos ah tenemos que ir en el tren eh? a buscar los pochitos vamos pochitos voy por ustedes viste que levanto el dedito como diciendo ahí voy ahí voy pochitos ahí había uno ah es otro escenario distinto no sé que era el mismo ahí hay un pochito mira que sale corriendo como loco vení vení pochito ahí está agarramos un pochito a ver si encontramos el otro por acá me gusta dispararle a todo ah mira el pochito tiro con el pochito y el pochito va y viene aparte oye estoy haciendo cualquier cosa con el pochito y los corazoncitos siempre vienen bien ahí está me lo morfo este pero para si tengo el super pochito que va y viene para que quiero huevos eso es algo que no estaría entendiendo esto que es no es nada creo que me olvidé de uno acá ahí está aguante pochito eh aguante pochito ahí está perfecto me encantó me encantó me encantó no 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 ahí está y acá opa no había nada no había nada y estos no me dan monedas rojas por lo cual me huele raro esto ah no hay nada en nada en ningún lado no hay monedas no hay nada demo 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 Mike date cuenta que es una demo para jugar con los pochitos me parece mira ahí hay una botella y podríamos tirar la botella pero no pasa nada está muy vacío este nivel vamos a continuar buscando los pochitos nos quedan dos más eh y arriba tenemos un timer me lleva mucho la atención eso también cosa que en el otro lado no había ven y pochitos mira ahí va un pochito listo a ver para acá había una bajadita vamos a chusmear acá que hay venga no no ven ven este nivel está incompletísimo no tiene mucho mucho que hacer más que agarrar los pochitos debe ser para aprender a para aprender cómo funcionan los pochitos como pueden ver es un juego que no presenta mayores dificultades así por el momento al menos es un juego muy familiar muy para jugarlo con hijos, primos y hermanos o gente que no le gustan realmente los videojuegos ehh y con esto lo podes ir integrando ahí y decir mira ves que están buenos son divertidos bueno ahí lo vas lo vas introduciendo en el mundo del gaming de todas maneras obviamente tenés que tener una switch porque sale en exclusivo para Nintendo Switch le agarramos otro exclusivo para Nintendo Switch mira acá acá había un oculto este es el típico que te lo vas a olvidar y después te van a faltar los rojos pero de acá es muy difícil pegarle ah no 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 se le podía se le podía pegar ahí está genial si ven que era muy muy simplón muy simplón este nivel se nota que estaba hecho para que probemos los pochitos bailarines muy bien pochitos ahí está que alegría tenerlos pochitos con nosotros a ver ahhh mira llega a la meta con los tres pochitos en dos minutos treinta cosa que no hicimos creo que habíamos como tres minutos casi tres minutos era un poquitito más un poquitito más a ver que pasó ahora muy bien uy nos llama eh espera un segundo Yoshi dice a ver que te pareció la región fierroveria hay un montón de cosas por explorar si no es mucha molestia me gustaría tener un recuerdo de la región a ver que quiere unas vacas eso es algo que me encantaría tener con cinco me conformo no quiere una quiere cinco vacas las encontrarás en las pasturas intenta coleccionar cinco las manualidades son fáciles de recoger solo hay que lanzarles huevos ok diríamos yo esas vacas las vi vamos a buscarlas vamos a buscar las vacas yo las vacas las vi che las vi a ver que anda vamos a sacarle el jugo a la demo el jugo a la demo es el mismo nivel exactamente el mismo nivel nada mas que ahora tenemos que mirá hay una vaca perfecto vamos a sacudirle ya tenemos una vaca aunque si esto va a ser rápido tenemos otra vaca acá mira perfecto necesitamos más huevos vaca 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 vamos a agarrar los huevos que encontremos hay alguna otra o no? allá se sabe a las lejanías si sacan mucha vida cuando te pidan eh esto se podría llegar a complicar si el juego esta complejo va no se si tanto pero si complicártelo un poquitino ahí hay otra vaca listo vamos ya que estamos agarramos todo más acá que ahora se que voy a agarrar acá si ya estamos con esa vaca ahí esta la ultima perfecto las 5 vacas muy simple muy simple vamos a salir del nivel a ver que pasa ahora bueno obviamente esto no lo completamos teníamos ahí todo a medias y tenemos acá a ver que paso que nos da la señora esta con las 5 unas vacas excelentes ok sabía que recibiría mi encargo dice muy bien aquí esta una recompensa que me dio ah me dio una una margarita más ok ah veo que has conseguido alguna flor sonriente por el camino dice recolectas flor sonrientes permitirá acceder a nuevas zonas ok existen regiones de todo tipo como las que te voy a enseñar por ejemplo hasta luego ah acá debe ser ya que termina la demo debe ser eso mismo sí así es chicos terminó la demo de yoshi crafter world así que espero que les haya gustado y si fue así obviamente dejame un like suscribite al canal y dale a la campanita para enterarte de todo el contenido que va a llegar no se olviden sale el 29 de marzo para nintendo switch yoshi crafter world pasó por acá por el canal de cc mike nada les mando un cariño muy grande los quiero mucho nos vemos en el siguiente video y adiós gente chau 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 ¡Gracias!